Buenas noches, buena gente. Bienvenidos a mi ejecución suprema. Orquesta, listos. Toquen. Vamos contigo, Van Gogh. Perdón, Taza. Despacio, despacio, por Dios. Con la enfunda, tú no, tú no, no, no interpretes nada. Por Dios, muerto fresco. Despacito, despacito. Bien, viene. Esa fue. Qué tristeza, mi caso de cuartos, tu regaño. Muchas gracias. Este febrero 24, a las 11 de la noche, tú estás pa' tomarte la noche.